...tomaron la firme decisión de forjar un nuevo destino con todos y así fue como tomaron la iniciativa de formar la nueva sensación de México ¡Méjitos de la Sierra! 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 ¡Mujeres hermosas trabajadoras! ¡Méjitos de la Sierra! 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 ¡Me olvidó! ¡Sí, señor! Quiero que proverte a ese amor Me vengan a ser mi espalacón Quiero que proverte a ese amor Me vengan a ser mi espalacón Para comer Me vengan a ser mi espalacón Va a dar la lucha para mí Me vengan a ser mi espalacón Va a dar la lucha para mí ¡Sí, señor! ¡De la lucha! ¡Ale! ¡Y así no me hace una fiesta! ¡Menos que la cena! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No me hace una fiesta! ¡No se me hace una fiesta! ¡Soy mi espalacón Y me hace una fiesta! ¡Qué hermosa! Ya estamos con ustedes en esta hermosa noche Para cantar muchísimas canciones Para que ustedes le gusten al máximo Los amigos de verdad de la cena ya estamos ¿Y qué les parece si le cantamos? ¡Sanfateadito Bonito! ¡Se quiebra el bequito! 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 y nos invitamos a que se vengan al máximo en esta hermosa noche San Lucas, Ciudad de Sonicaña y gente hermosa de los pueblos vecinos en otras series ya estamos con ustedes y les invitamos el Sub-Britito de C ¡Suscríbete al canal! 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 Y a bestia, y a bestia, y a bestia, ya me volvemos de aquí Hay que marcar, más que te puedo decir De los 10 barrancitos a la noche, para los primeros bailadores Vengan a decirnos que cantamos, es donde se llama la guitaría y dice Que cantamos, carajos Y a bestia, 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 y a bestia Y a bestia, y a bestia, y a bestia, y a bestia, y a bestia Cuando ella me grito, que nada me quería, conmigo con la alza de peinidad ¡Suscríbete al canal! 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 La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me para los lenguajes, yo no recuerdo de ti. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me para los lenguajes. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me para los lenguajes. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me para los lenguajes. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me para los lenguajes. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. La gloria del princesa, dice que me merece. El comincho del narrador de papá. La gloria del princesa, dice que me merece, yo no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. No recuerdo de ti, no recuerdo de ti, ni te extraña, dice que me merece. Je me merece. ¡Ajá! ¡Ajá para los oídos, a mi señorita! ¡Déjame, señor, hermano mío! ¡Consejón! ¡Lleva a hacer la fiesta! ¡Consejón! ¡Consejón! ¡Lleva a hacer la fiesta! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Felicinas y la cena! Y también llegaron los sombreros en la mar Y ya estamos de fiesta ¡Vean! ¡Anda! ¡Señor! ¡Eso! ¡Entonces no sé! ¡Cujumba! ¡Señor! ¡Vean! ¡Señor! ¡Para los amigos de la página de Misteriano Bresco! Misteriano Bresco! Misteriano, ¿no es deiense? ¡Compedios en la enganza! ¡Vean! Otra la vida casi es un placer por favor Luego lo enseñando para el rock Pero qué sabor Qué sabor, qué sabor Anda Corre, corre, corre Ya Felicinación Señor Costa Vale Saluditos Ya Estirmo frío Que bonito Qué bonito Qué bonito Que bonito se está poniendo este ambiente a ver en esta noche como señal de agradecimiento todos los bailadores y bailadoras vamos a levantar las gorras de Fundación HF y levantando las gorras arriba las gorras arriba las gorras y aquí tanto las gorras y aquí tanto las gorras ¡Qué bonito! ¡Qué bonito un sitio hacia el público Felicidades no cualquiera se les prende de unos centavos para consentir a sus paisanos, a sus amigos a toda la gente hermosa de esta reunión Melón de la Cierre te presenta Las Chimeras de mi Pueblo Mister ¡Adiós! 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 Menos de la sierra 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 bien prendidos todos, a ver, vamos a levantar todos juntos las gorras, obsequiado por la hermana con familia, eso, levantando las gorras, y vamos a hacer una dinámica bien bonita, vamos a voltear todos hacia el frente, vamos a olvidarnos ardiendo de las parejas, y vamos a voltear todos hacia el frente, eso, pero, y aprovechando que ya estamos formados y con las gorras arriba, vamos a utilizar las gorras como si fueran piñas, y bailamos la flor de a ver, a ver, todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, y practicamos y decimos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, todo el mundo con izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y bailamos. Sel5 Sal locuarios Eso, izquierda, de derecha Izquierda, de derecha Izquierda, de derecha Izquierda, de derecha Eso, ya volvieron Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para adelante, adelante Para atrás Eso ¡Qué bonito! ¡Miren más, sí! A tan temprana hora, bajen a las manos, descansen tantito A tan temprana hora, esta rosa hermosa ya se me está prendiendo chingao ¡Todo el público presente, regalenme una muña! ¡Los agarramos dormidos, pero más dormidos son los de este lado, eh! Porque los de este lado ya se pusieron chingones Los de este lado derecho ya se pusieron chingones Los de este lado izquierdo, por favor, despierten ¡Ok! ¡Todo el público presente, bailador! ¡Regalenme una muña! ¡Esto, miren, qué bonito! ¡Oye, miren, miren! ¿Qué pasó? ¡Siguen ganándonos de este lado! Sí, definitivamente Este lado es el más chico Aquí tenemos una división, como no queriendo La línea amarilla Marca de este lado Y el lado izquierdo ¿Y qué tal si te vas a poner de este lado? ¡Yo prendo a los de este lado! ¡Ya está! ¡Ahora, miren! ¡Te doy la oportunidad! ¡Te doy chance, te doy chance! ¡Primero las damas! ¡Ok! Bueno A ver, mi gente, de este lado Vamos a demostrar quién trajo más pibes Quién trajo más galleta Y quién trajo más alegría en esa noche La bulla de lado derecho ¡Oye! ¿Qué es que te quedan los joven pibes? Como que se están dejando, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Sí Yo he escuchado más el grito de las mujeres ¿Y los hombres qué pasó? No vienen contentos, no vienen alegres ¿O qué onda? Vamos a darle chance otra vez Pero ahora todos hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres A la de tres A la de tres Que se escuche el grito del lado derecho A la de tres Dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! A ver ¡Ja, ja, ja, ja! Se me hace que les vamos a ganar Agarren aire Porque queremos escuchar La bulla del lado izquierdo ¡Ahí está! Bueno, estamos para acá Yo digo que es un empate técnico Empate técnico Empate técnico Todo el mundo con las manos arriba Las gorras arriba Las gorras arriba Y practicamos y decimos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Y bailamos! Los hombres firmes El grupo de los unicantes Valejito, valejito, valejito ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! Y el grito de la mujer soltera ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡La bulla de los bailadores! ¡Felicidades, mi gente hermosa! Que era para eso venimos, ¿verdad? A sacar el estrés A divertirnos en grande A pasar la chingón Y a divertirnos bien bonito Mi gente hermosa Un placer y un honor Que nos hayan tomado en cuenta Para esta gran fiesta Allá los organizadores El gran amigo Hermelando Feri Y toda su familia Gracias por la confianza De tomarnos en cuenta Para venir a encantarles En esta hermosa fiesta Ok Vamos a pasar un comunicado De parte de la agencia municipal De Yozonicaje Santa María Yucuiti Tlaxia Oaxaca Saludos para todo el público En general Y todos los que nos honran Con su presencia En este magno evento Saludos especiales A toda la gente De Yozonicaje Presente Y radicados En diferentes partes De la República Mexicana Y en diferentes estados De la Unión Americana A la autoridad principal Dos mil veinticuatro Comité Organizador Club Deportivo Autoridades de diferentes instituciones Educativas Y personal docente Personal de la Unidad Médica Promotor del evento dos mil veinticuatro Y patrocinadores Hermelando Bautista Perdón Hermelando Feria Bautista Familia Pacheco López Organización T Yosu Usa Espero haber leído bien T O T T No sé cómo se lee Yosu Usa Y organización Familia López En Tacoma Washington Organización Yute Yubi Mil gracias A todos por ser parte De este magno evento Atentamente La autoridad municipal A ver Creo que los organizadores Y cuatro senadores Se merecen un aplauso Y se merecen una tienda Menos de la sierra Bueno, felicidades Que padre, que bonito Que Una comunidad Se una Con la voluntad de todos Que hermoso Y que regalo tan grande Para la comunidad Que se pongan de acuerdo ¿Verdad? Es difícil Ponerse de acuerdo Entre los seres humanos Si a veces Tú ni con tu vieja Te pones de acuerdo Hijo Y mira aquí Todo un pueblo entero Imagínate Imagínate Diferencias Todos los días Con tu vieja Y aquí el pueblo Se puso de acuerdo Chingón Para hacer la fiesta Felicidades Felicidades Tenemos la primera Petición Esta noche Nos piden las calles De tierra Nos piden Como quisiera volver Nos piden La canción De Ancina Para Felipe Sabino Ortiz Sabino Y vamos Compraciendo Con los primeros temas En esta noche Mi gente Con cariño Toda la gente Toda la gente Hermosa Que vive En los Estados Unidos En cualquier parte De la República Mexicana Y nunca se olvida De sus sierras Nunca se olvida De sus rayices Le cantamos Las calles De tierra Dice Y nunca se olvida Y nunca se olvida De sus sierras 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 De sus sierras Y nunca se olvida De sus sierras Y nunca se olvida Y nunca se olvida De sus sierras 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 De sus sierras Y en la boca más tornadero Y arriba es un grupo y es un caje Y en la boca es una mancha Y en la boca es un saludo de esta militares Y en la boca es un saludo de esta militares Y en la boca es un saludo de esta militares donde Abuery es igualos entre narangas y mi abuela más miente más suave de comer con meつene y de sin y mi abuela en tu teléfono ciegue los viejos se inviten la joya y mi abuela en tu teléfono cheen Y qué bonito es el rancho Lo sé, lo siento 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 Así es, lo siento Para los patrocinadores Lo sé, lo siento 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 Lo sé, lo sé, lo siento 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 Lo sé, lo sé, lo siento 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 Lo sé, lo sé, lo siento 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 Lo sé, lo siento